La persecución que se generó entre la policía municipal y una persona en motocicleta originó la movilización de la Marina Armada de México y la guarnición militar sobre la avenida 85 entre las calles 3 y Morelos, donde pretendían detener a una persona que en estado de ebriedad se encontraba manejando su moto y al parecer había realizado una venta de enervantes metros atrás. Sin embargo, logró entrar a una vecindad donde de acuerdo a los vecinos, los policías municipales dispararon en dos ocasiones, sin importarles que se encontraba niño sobre la banqueta. De acuerdo a las autoridades policiales, pretendían entrar a uno de los cuartos de dicha vecindad para lograr la detención de esta persona, sin embargo, luego de varios minutos se retiraron del lugar. ¿De dónde dispararon? De ahí. ¿De esa casa? De la patrulla hacia mi patrulla. Los dos irían disparando a mí y a mi mamá y levantaron los casquillos. ¿Estaban ustedes allá arriba? Sí, nosotros estábamos al ladito de ellos, pero ellos dispararon. ¿Ustedes solicitaron el apoyo de la policía? No, ellos nos vinieron a atacar a nosotros en la puerta de mi casa, a mi esposo lo tiraron de la moto. ¿Qué número? Han tomado a mi esposo, lo pusieron a agarrar, a mi esposo le quedó a un policía, nosotros empezaron a atacar, tiraron la moto, hicieron entrar a la fuerza y nosotros salimos a defenderlo. Salió mi hija y fue que ellos dispararon contra nosotros. ¿O sea, los policías dispararon contra ustedes? Sí, a mi mamá le lastimaron el oído. Sí, los policías dispararon primero. ¿Ustedes nos pueden... ¿Hacia la casa? No, hacia allá, ya hacia nosotras, hacia mí y hacia mi mamá. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Vanme? ¿Tu esposo dónde estaba tomando? No sabíamos ni siquiera por qué estaban persiguiendo al muchacho. Entonces nosotros como vivimos acá, unos rentamos abajo, otros viven acá. Entonces nos asustamos y le abrimos al muchacho y ellos empezaron y por ayudarlo. Entonces el muchacho al descenderse se cayó ahí con la moto y había niños jugando en el patio. Y los señores huicos y ellos se pararon ahí y empezaron a disparar dos detonaciones. ¿Y se lo llevaron? Sí, ellos recopieron las palas que estaban ahí. ¿No, pero el cabo? No, porque logró entrar. Ah, ok. Sí, porque había un cabo que estuvieron ahí atrás. Entonces el policía empezó a decir de que llamaron a la marina, de que llamaron a más policías. ¿Por qué todos dispararon los policías? Y el otro con tal de defenderse, pues sí, les tiró, quebró un bloque y se los avisó a la policía. El defensa propia. ¿El muchacho no disparó? No, no tenemos ni pistola, no tenemos nada. Ellos fueron los que dispararon. Los bloques le estábamos tirando nosotros. Por otra parte, una persona del sexo masculino intentó quitarse la vida cortándose el cuello sin que afortunadamente lograra su objetivo, debido a la oportuna intervención de sus familiares, así como de la policía municipal y las unidades de emergencia. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10. Landi Vera. Gracias. 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 Gracias por ver el video.